Recuerden que uno de los requisitos está presente, si sacamos el ticket de alguien que no vino a la fiesta Así que Ahí va, vamos a pedirle muchachos que saquen un número ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Sube la luz, la luz! ¡No digan nombres! ¡No digan nombres! ¡No digan nombres! ¡No digan nombres! ¡Muéstraselo! ¡Muéstraselo! ¡Ok, no digan nada! Ok, pueden bajar el niño, pueden bajarlo A ver está el ticket El platino de esta persona se llama... ¿Lo digo? No, no lo diga, no lo diga Esta persona se ganó el ticket porque pagó su convención y el seminario cuando se lo promovieron Número de IBO, vamos a hacerlo como en los chives Empieza con el número 6 1 3 0 7 3 ¡Gané! 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 Vamos a repetirlo 6 1 3 0 7 3 ¡Gilardi ¡Vamos! 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 ¡Uno, dos, dos y tres! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Me acuerdo que en el diner, en el diner, Juanlu dijo que iba a ser donde iba a arreglar un carro. Y yo dije, yo me lo quiero ganar, yo quisiera un grito, me estaba comiendo y me alomé. Y yo, ahora ve este carro mío. Ahora la pregunta es, ¿prefieres el carro o los 15 mil dólares? Los 15 mil dólares. Miren, yo le quiero decir algo a todo el mundo. ¿Saben qué? ¿Saben que Ernesto y yo nos vamos a casar, verdad? El punto es que nos estábamos volviendo locos. ¿Dónde sacar? Casi vente a 11 mil dólares, perdón. Y gracias a Dios, lo logramos. Compadre. 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 A referir a los dos. Hay que contar lo que es pereza. ¿Aquí me ayuda? No, 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 no. Aquí en toda esta liga hay mil. ¿Ok? Vamos a contar. 5 por ciento, el 7 por ciento para Esmeralda representado en ese. A ver, yo me voy a contar. Uno. Uno. Dos. Mil. Tres. Tres mil. Tres mil. Cuatro mil.